¿Sabías que? Derivado de la escasez de agua en la Ciudad de México y sus alrededores, el gobierno implementó en tres etapas trabajos de saneamiento y recuperación de espacios. Acompáñanos a ver la primera etapa que inició en el Canal Nacional. Esto es Dando el Rol. Hola, ¿qué tal amigos de Dando el Rol? El día de hoy nos encontramos con nuestro querido amigo Daniel Salazar. ¿Cómo estás Daniel? Bien Nancy, con el gusto de acompañarlas a ti y a Leslie. Yo tengo una pregunta, ¿cuál es la importancia de la recuperación del Canal Nacional? La ciudad está en una cuenca hidrológica, en una cuenca endorreica, una cuenca cerrada, pero que históricamente, desafortunadamente, se ha ido desecando, hemos ido expulsando el agua y hemos hecho crecer la mancha urbana y tenemos los resultados de una grave escasez del agua. Ante ese contexto, las autoridades, pero particularmente, repito, los ciudadanos, hemos decidido emprender acciones para recuperar la sustentabilidad, el equilibrio ecológico de esta ciudad y el Canal Nacional representa mucho en la lucha por esa recuperación. Dani, ¿qué tiempo ha llevado recuperar Canal Nacional? Es hasta este gobierno que la doctora Sheinbaum, en que se inician las acciones, se hacen fuertes inversiones, se declara un programa para tres etapas y esta es la primera etapa, esta es la que, digamos, está más consolidada, donde ahorita vamos a atestiguar cómo la gente se ha ido apropiando del espacio. Hola amigos de Dando el Rol, nos encontramos con la vecina Mirna. Mirna, ¿nos podrías platicar qué experiencia tienes ahora que el ecosistema en Canal Nacional se está reavivando? Ay, padrísimo. La verdad es que el ambiente es relajante, estimulante, sales y ardillas por todos lados, sales a ser amigos, la verdad, a respirar aire fresco. En este mancha de cemento, parece que estás en un pequeño bosque y eso es como un paraíso pequeñito. Está padrísimo la verdad. ¿Qué especies te ha tocado vivir? Patos, ardillas, perros de todas clases, humanos de todos tipos, pero como que traen buena vibra, lo primero que haces es, ven al perrito, sonríen, ya le sonríen al perrito, ya te sonríen a ti. Oye, ¿y aquí vienes normalmente a correr por las mañanas y a pasear? Antes venía a correr, pero ahora vengo a pasear a la bestia porque si no se comen mis muebles y ya lo canso y ya llega y ya deja el paso de los muebles, ya se hizo los riesgos. Muchas gracias por compartir nuestra experiencia, Mirna. Amigos, se dan del rol y ahora nos encontramos con Brenda Murillo, Daniel Salazar, Nancy. Daniel, Brenda, ¿nos podrían contar un poquito más de este lugar? Adelante, Brenda. Bueno, pues el Canal Nacional, bueno, es famosísimo para nosotros, habitantes de la Ciudad de México, muy importante, ya que es uno de los remanentes de esta naturaleza lacustre de nuestra ciudad. ¿Cuál es tu labor aquí? Yo soy la responsable del proyecto de mantenimiento y operación del primer tramo de Canal Nacional. Brenda, ¿y cómo ha sido tu experiencia en cuanto a la participación ciudadana de grupos organizados que representan sectores de la sociedad, pero también del ciudadano común, del que no está organizado, del que solo viene y disfruta del espacio? Bueno, pues la experiencia ha sido muy vasta, o sea, es muy interesante y además es bonito el ver cómo cada vez más gente se va interesando en el espacio. ¿Qué mensaje les enviarías a nuestro público para que, digo, nos estás comentando que en noviembre se llevará a cabo un viaje en lanchas, entonces nos encantaría que invitaras a nuestro público de Dando el Rol? Pues traten de agendar el 29 de octubre, a las más o menos 4 de la tarde vamos a empezar acá todo el relajo, lo que queremos hacer es este avistamiento astronómico y además el recorrido en lancha, vamos a poner la ofrenda ese día. Y más que eso fue una invitación, una cordial invitación para que vengan, ¿no? Claro que sí, por favor, dense el rol para acá. Muchas gracias, Brenda. Y recuerda que el futuro del agua está en nuestras manos, ayudemos a que nuestras acciones se lleven a cabo desde casa y enseñando a los más pequeños. No te pierdas las cápsulas del cuidado del agua, con nuestro amigo Daniel Salazar. Opción.mx, voz en comunidad.